Y más todo gente que está ahí, soy MrKelodian y está por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo la victoria 1700, hacía tiempo que no hacíamos un vídeo de una victoria así de este número, ¿no? De 1600, 1700 porque estaba de mudanza y no podía jugar mucho Fall Guys Pero por fin hemos llegado a la victoria 1700, así que ahora sí que sí, ahora que me he mudado iremos a por muchas más Iremos a por las 2000, a por las 3000, 4000, 5000, 28000 victorias, vamos a ir a por todas Así que nada gente, dejad un like que se agradece mucho en el vídeo, suscribíos al canal que queda poquito para llegar al millón de subs en Youtube Y nada gente, vamos a por la victoria y espero que os guste muchísimo, que vaya muy bien, chao chao Vale, vamos a intentar, ¿vale? Como es la victoria 1700, vamos a intentar, ¿vale? Quedar el top 1 en todas las pruebas, ¿vale? Vale, salimos delante, perfecto, bueno, si pasamos por ahí chill, yo creo que llegamos primero ya, ¿eh? A ver, hay que caerse por aquí Saltamos, yo creo que llego primero aquí Si paso esto bien, ya está, tenemos el primer puesto Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí Y listo, hemos pasado Ahora esperamos un poquito, ¿vale? No ha pasado a nadie, ¿no? Ha pasado uno por el medio, bueno, no pasa nada No pasa nada, este tío ahora va detrás mía Yo voy chilling, delante suya Va por aquí Impúlsame, no va a impulsar el palo amarillo, vale, impulsa esto, vale Top 1, primera prueba, perfecto Vamos a por la segunda, vamos allá Vale, portazo, ok, salimos en primera fila Es bastante fácil esta prueba No me he visto en primera fila, eh, ni en segunda, creo Ni en primera ni en segunda fila Así que, F, pero bueno, no pasa nada Intentaremos remontar y quedar primero en esta prueba también, a ver Vale, pues vamos a intentar remontar, ¿no? Es que esta prueba es difícil remontar Por el simple hecho de que la prueba en sí es una línea recta, ¿no? Entonces, claro, remontar aquí es complicado Vale, por aquí Vale, bien Y ahora por aquí, eh, la primera, la primera, la primera, la primera, la primera Let's go Perfecto Izquierda Y llegamos los primeros Esta lo vi no parecer muy espabilado, eh, la verdad no voy a mentir No voy a mentir Primera posición en la segunda prueba Tenemos dos medallas de oro de momento Así que vamos a por la tercera medalla de oro en la tercera prueba Y vamos a intentar quedar, ya digo, top 1 en todas las pruebas que tengamos en esta partida Vamos allá A ver qué tenemos por aquí Leyendas del aro Uy, 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 vale Aquí, para hacerse el dorado, el primer puesto Hay que pillar sí o sí el aro dorado Si no, F Está ahí en medio Vale Para llegar a ese aro No sé dónde estoy exactamente Estoy en la otra punta, ¿no? Ah, no, estoy aquí Para llegar a ese aro Lo que podemos hacer es lo siguiente Es ir por aquí De aquí saltamos aquí Y... Ah, van a llegar antes en la agenda F A ver, siguiente dorado, siguiente dorado En medio, en medio Sal dorado Sal dorado en medio Dorado en medio Dorado, 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 dorado No sale He salido ya en la otra punta F No, lo van a pillar No, no vamos a pasar primeros La han pillado No, no sé por qué me he tirado Ha salido en medio Tío, no ha llegado nadie todavía A ver, otro dorado Allá en el fondo Ha pasado uno ya Perfecto A lo mejor podemos llegar a este primero No sabía que se iba a chocar el gorrilo conmigo Vale, pues nada Top 2 F Pico helado Con 16 personas Clasificamos 9 Si no me equivoco Así que final de 9 Podemos ganar la partida 1700 Solo somos 9 clasificados Pero bueno Se nota bastante bien esta prueba Sobre todo si salimos en la parte rápido En la parte de... De los martillos Mira, aquí está Parte de los martillos Perfecto Antes lo pido Antes me lo dan Perfecto Ahora simplemente Lo que tenemos que hacer Es ir recto Han cambiado el timing De los martillos Para que no se pueda pasar Recto 8, eso Antes se podía pasar por... Mmm, me han empeorado esta parte Antes era más rápida Pero ahora... Mmm Me han cambiado el timing ese Ti, ti, ti Vale La bala va flying, tú Va como una bala ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¡Maldito malo! Bro ¿Qué hace? Ay, Dios mío Va de puto lado Dice el hombre, tío El tío va de lado Anda, como llegue la virgen esa Antes que yo Madre mía Joder Ay, Dios mío Bueno Hemos llegado Eh, no entiendo, tío O sea, la gente es que Yo creo que... Yo creo que no ve, tío La gente va súper cegada Yendo recto Y no sabe ni qué... Ni qué obstáculos tiene El baba No entiendo nada Hexagonía Vale Me gusta Me gusta, me gusta Será la victoria 1700 Ahora veremos A ver qué tal Ahora digo yo Quién puede ganar la partida Vale A ver Vale La bala esa no es mala No me caigo encima del plátano Un poco de hilo fuera Bueno, he matado a tres ya Aquí, en esta cama A ver si tiro a más gente Otro menos Queda gente arriba Casi, bro Ahora, ahora me corta Casi, casi Vale Bueno, yo creo que es el chill Que más cosas se ha quedado ¿No? Porque podéis por aquí Podéis por aquí Podéis por aquí Podéis por aquí Ahora aquí Ahora aquí De aquí salto aquí De aquí salto aquí De aquí salto aquí Y ahora el lila Que hay aquí Poquita cosa, eh Ahí en el lila En el lila hay poquita cosa Ahora en el amarillo Oh, me he quedado con todo esto GG ¿Soy el que está más arriba? No lo sé Pero si soy el que está más arriba Es bastante GG esto Vale Despacito Despacito La vela se ha quedado con Vale Están corriendo ahí los dos Falta también La La bala esa de ahí Yo creo que la clave va a ser Cortar todo esto Y ya está Ya ha ganado Esos dos muertos Y la bala Aquella también está muerta Ya casi Que buena Que bien jugado Una vez estás arriba En plan Si te quedas con la parte de arriba De hexagonía Es muy fácil ganar ¿Sabes por qué? Tú ves exactamente Dónde cortar a la gente Y cómo ganar la partida ¿Sabes? Muy, muy, muy fácil Pues GG gente Victoria 1700 Eh Muchas gracias por ver el vídeo gente Dejad un like Que se agradece mucho Y si queréis ver más victorias Y eso Seguidme en Twitch Que lo tenéis abajo En la descripción Y si no Pues por Youtube Que bueno Estamos cerquita del millón Como ya digo Y podéis suscribiros Y llegar lo antes posible ¿No? En fin gente Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en la próxima Chao, chao 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 Chao